Hola, mi nombre es Matías, soy el cantante Barrao, para mis amigos Los Pibes, Latigazo, les deseo lo mejor Denle para adelante, mucha fuerza, aguanten Los Pibes y aguanten La Cumbia, papá Un saludo grande, esto es Barrao Echa pa' todos lados a bailar cumbia, porque está buena y es muy bonita Por eso baila mostrando su tanga, y baila mostrando su tanga Latigazo, papá, un saludo, aguanten La Paz Pia y buscarla en Facebook Latigazo, papá, chau